Bueno y acá nuevamente en la Cabo Calaca, esto es para Radio 41, programa A Mi Manera de Patricia Casavieja ¿Y qué vamos a preguntar? Se nos viene Papá Noel, se nos viene Navidad, vamos a ver qué sale la cosa, eh Acá nos venimos a Provisión Colón, vamos a hablar con Laurita a ver qué nos cuenta Uno de los auspiciantes de A Mi Manera, vení un poquito, la que te dije, mirá, Laurita, Laurita, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo estamos? Bien, todo bien Se arregló, porque ella se estaba arreglando, porque venían las cámaras Ah, ¿cómo? ¿Anda bien usted? Bien, todo bien Se nos viene Navidad, ¿qué has pedido los deseos de Papá Noel? Obvio, sí, a un vecino acá ¿A un vecino le pidió? Sí, dice la gatita Ah, está, pero que el vecino tiene el correo de Papá Noel Sí, sí, tiene, sí, tiene Muy bien, mirá qué bien, ¿y se puede saber qué le pidió? Ah, no, no, es secreto Bueno, no queremos imaginar qué pidió Papá Noel, porque viene brava la cosa ¿Tenemos alguna oferta para Navidad en esta época? ¿Se viene? No, por el momento no ¿Algún pan dulce, algún turrón, esas cosas? ¿Cuántos le tenemos el pan dulce? 70 ¿Y se vende mucho así acá? Sí, sí, se vende ¿Y le damos también el alcohol y eso o nos portamos bien? Sí, sí, cerveza, natita de cerveza Ah, está ¿Usted se porta muy bien, sí? Sí, siempre Sí, 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 me imagino Este, tenemos que cortar acá porque ya veo que la que declara está bien de vida Gracias Bueno, y acá nos vinimos a San José Vamos a preguntarle acá A ver qué pasa con los regalos de Papá Noel Hola, ¿cómo le va? Buen día ¿Anda bien? Normita desconocida ¿Cómo le va? ¿Está bien usted? No, no Vamos acá Se me esconde la gente ¿Pero qué hace la gente que se esconde? Claro, está acá, está acá Lo que pasa es que acá Venga para acá, venga Escúcheme, usted ¿Usted no está huyendo de la ley? No No, no, no Escúcheme, ¿usted ya hizo la cartita de Papá Noel? Hice la cartita de Papá Noel ¿Y se puede saber qué le pidió? Le pedí... No, nada muy específico En realidad voy a dejar a ver con qué me sorprende ¿Con qué sorprende? Usted pide y ahí verá él qué sorprende Sí, sí, sí ¿Y qué promociones tenemos acá para la fiesta? ¿Para Papá Noel? ¿Para los regalos? Promociones tenemos Vamos a empezar con la parte masculina Que siempre la dejamos un poco de lado En realidad la parte masculina que se encarga de la parte femenina Si es un mal caso Es verdad Es verdad, bueno, entonces Sí Empiezo a mostrar los papás Sí, sí, a ver Tenemos packs de Urban Care, por ejemplo Que te vienen así Espumita de afeitar Con el bálsamo Aster Shade Bien Después tenemos perfumes también Ah, bien Que también te vienen con Aster Shade Después te vienen packs de... A ver, ¿qué más puede ser? A ver... Bueno, para allá Para allá Para allá Billetera, mirá, marroquinería le dice Venga Bueno Mirá Hay tablita para asadito Está bueno eso Después tenemos por acá también Todo lo que es neceser Por si se va de viaje Pero el hombre vio que yo no lo veo con neceser No sé, pero... Las mujeres compramos Las mujeres le compramos Y tienen todo ordenado Ordenadito Que se pilla de dientes Y todo Hay que darle una ayuda ahí Y después Aparte, bueno Ya hay mujer que es más grande Que tenemos También tenemos todo Mirá lo que es Meica Por acá Las pestañas divinas La viaje Esto está... Mirá, esto Esto está buenazo Este Esto te deja unas pestañas Y este La vida está buenazo esto Esto te lo ponés Después comés Tomás Y no se te va No se te va Es serio, es serio Pero divina tu boca Así que también puede ser una... ¿Y perfume? ¿Pedemos perfume para mujer? Vamos perfume para mujer Mirá ¿Qué pidió para Papá Noel? Lo que pasa es que yo estoy A esta altura ya Mirá Tenemos un sorteo acá también Bueno Esta es la canasta de fin de año Mirá que lindo Que cada compra que vienen al local Participan con un cupón Y a fin de año la sorteamos Que está muy completa Así que Las clientas De crema y todo Está divino Bueno, yo no sé Te había que pedirle a Papá Noel Me parece que se esconde la otra Mirá, se esconde la otra ¿Qué es la diferencia que te puedo hacer? Este pack de Calvin Klein Que está divino Esto lo podrías pedir Después tenemos Bueno Acá está la parte de hombre Todo de Carolina Herrera Hugo Boss Esto para hombre también Para todo Sí Precio hay de todo Eso no hay problema Después de mujer Tenemos estos packs divinos De Pargolés Tenemos también De Carolina Herrera Tenemos estos de Cossuco Que están divinos De Hugo Boss Hay de todo Hay de todo Así que para acá Para todos los precios Tenés que venir Por Pañalera San José Que acá hay de todo Muchachos Acá los esperamos a todos Y felices fiestas ¿Viste? Ya está Más no puedo hacer Bueno Y como ya saben Rápido Cumple 20 años Mirá Con que lo festejan Con la camioneta Esto está buenazo Pasá por el Rápido 25 de Mayo 456 Y chau En Casa Cristina Para pedirle a Papá Noel Acá seguro Va a haber de todo Mirá Hacé la cortita Me dicen Buen día ¿Cómo le va? Buenos días Bienvenidas a Casa Cristina Como siempre Escuchenme una cosa ¿Qué tenemos para Papá Noel? ¿Ustedes hicieron la cartita? No La estamos por hacer todavía La estamos por hacer Pero no No se me queda atrás Que después Papá Noel Vio que llega a todos lados Y si no No, no, no Estamos en eso Estamos en eso ¿Y qué tenemos acá Para Papá Noel Acá en Casa Cristina? Tenemos ropa Para nenas Varones Tenemos llorcitos También para varones Remeritas ¿Y todo lo que es dama Tenemos todo? De dama, caballero De todo ¿De todas las edades también? Todas las edades O sea, de bebé Hasta adulto mayor Así que los esperamos En Casa Cristina Porque Papá Noel Puede venir Que va a encontrar todo Y después los juguetes Obviamente Y subí para el lado Los juguetes Que estoy allá Para chusmear allá Me voy para allá Gracias Vamos a preguntarle Hola, buen día ¿Cómo le va? Hola Hicimos la cartita Para Papá Noel ¿Qué contesta ella? ¿Tiene nerviosa? Sí, la gordita Le hicieron Mirá, la gordita Le hicieron regalitos Mirá Ya le hizo cartita Para Papá Noel La chiquita ¿Cómo se llama? Luz Fernanda Luz Fernanda ¿Luz Fernanda ¿Le hiciste la cartita Para Papá Noel? Bueno Me da rebelde También rebele Luz Fernanda Me da Salió la mamá Me da rebelde Y usted Botija ¿Cómo se llama? Yo, Pablo Alvarez Escuchame, Pablito ¿Hiciste la carta Para Papá Noel? No Ah, maestra No te me vayas Perdón Porque si no Estamos pelados ¿Le hiciste la cartita ¿Le va a ayudar la cartita? No, no, no Es que recién vino De Río Negro Porque no es de acá Ay, qué divino Río Negro ¿Te gusta? Sí, no ¿Te gusta San José? También No No Me da un susto Que te vas a pegar con la policía Ni se sabe Mamita querida No viene más No viene más Policito No viene más Vamos a seguir chusmeando A ver Bueno, Luz Fernanda Portate bien Está la cara Está como No sabe, no contesta ¿Está, maestra? Bueno Vamos a ver Hola, buen día ¿Cómo le va? ¿Ya hizo la cartita Para Papá Noel? No, no tengo nada que pedir Pero ¿Qué cosa va? ¿Y va a ser un regalito? Vamos a ver Vamos a ver ¿Alguna cosita si va? ¿Usted no es la cabocalaca o no? No ¿Cómo va a ser la cabocalaca? Yo ando de incógnito Usted dice que Bueno, sí Yo soy la cabocalaca Pero usted no diga nada Porque si no La que va a presa soy yo Por supuesto Entonces Muy bien, muchas gracias Apoyo Mirá Por los regalos Acá, mirá Me va a meter acá Acá me va a meter Mirá 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 que lindas las muñecas Estas dos Qué divinas Ay, mirá Muñeca con sonido Me encantó Opa O se caiga Pará Después, ¿qué más? Ay, mirá Qué lindo La mesita acá Qué buenazo Mirá que yo tiro todo Y acá tenemos Tercoso Robot Pelota Tenemos de todo Acá hay de todo Acá hay de todo De lo que hay No falta nada ¿Qué hace Cristina? Llegamos a Petit Baby Acá hay de toditos Para pedirle a Papá Noel Y bueno Vamos a tener que entrar Vengan Vamos Acá Mirá Ahí tenemos Tenemos a Javier Y tenemos a Carmen Están acá Siempre en el filme Vamos a averiguar con ellos Está quietita la cosa Entonces ¿Cómo le va? Buen día Buen día ¿Cómo le va, señor? Había usted Tanto tiempo que no lo veía La verdad Escúcheme ¿Ya le hizo cartita a Papá Noel? Ya le hice cartita, sí Muy chiquita nomás la cartita Está pelada la cosa Está pelada la cosa Y escúcheme Y le pidió ¿Se puede saber Qué le pidió a Papá Noel? Paciencia Paciencia Sí Paciencia por qué? Por la señora que usted tiene No, no La señora mía Encantadora Pensé que era por eso Que usted estaría hablando mal Señora Yo no he podido dar manijas Lejos de mí ¿Ya hicimos la cartita a Papá Noel? Yo pido tantas cosas ¿Qué güey? ¿Por qué pide? ¿A qué me pide poquito Y este me pide tantas cosas? Y yo qué sé Es costumbre de pedir Porque soñar Soñar es lindo Después ves Después ves si Papá Noel Te cumple o no ¿Y acá han llegado Muchas cartitas? Sí Nosotros hemos recibido Muchas cartitas Nuestra gente siempre nos acompaña Tenemos esa suerte Y dejan las cartitas Y ahí vamos Dejan las cartitas Después nosotros también Hacemos sorteos con esas cartitas Perfecto ¿Y qué estamos sorteando? Y según la edad Viste un juguete para más grande Cuando sacamos los vouchers Ya vamos viendo que Pero siempre juguetes importantes Como una muñeca grande O como un peluche grande O un juego grande para niños ¿Yo tengo posibilidad De entrar al sorteo? Estás un poquito pasada Estoy pasada de todos lados Pero Sí, hay algunos juegos de caja Que sirven para ti Un Jenga Un Monopoly ¿Qué sé yo? Me parece que me está discriminando Porque usted me está diciendo De empatía Me parece a mí No quiero dar más lío No quiero dar más lío Lejos de mí Pero dar manija Convengamos que es una juguetería Para chicos más chicos Pero hay ese tipo de juegos De caja o de libros Que se pueden regalar a un adulto Vio que hay de todo En casa los días de lluvia Se juega al Jenga Se juega al Monopoly ¿Qué lo tiró? Una cosa Esta es con la que tenés que hablar Esta es la vendedora Con la nuera ¿Ya están las nueras también acá? Y no Trabajan Estas criaturas trabajan Salieron la... En manos malas Porque si no Escuchame una cosa Y si tenemos que venir a Petit Baby ¿Por dónde tenemos que venir? ¿Cómo por dónde tenemos que venir? Claro, ¿cuál es la calle? ¿25 de mayo? Ah, 25 de mayo 6, 4, 2 Mirá que vamos a tener El sábado de tarde Con un horario que trabajamos De 9 a 13 De 16 en adelante Y el domingo aparentemente Los comercios del centro Vamos a abrir de 9 a 13 Bien ¿Y el lunes? ¿Hasta qué hora vamos a estar? Y el lunes no sé Ah, no, pero el lunes es 24 El lunes es 23 Ah, está, no El 24 se cierra A 7 y media 19, 30 Ahí ya Ya está Cerramos Así que se apuren A hacer la cartita El 23 sí El horario de ese Pero el 24 sí Porque todas tienen familia Mis niñas tienen niños chicos Y bueno Y la Navidad es para pasar en familia Así que tranquilazo Muy bien Entonces Feliz Navidad Y bueno Veremos qué sale Vamos a ver qué sale Podemos contar con algo frío Así si querés Para el 24 Perfecto, perfecto Muy bien Muchísimas gracias Y esto fue todo Esto fue para Para el programa A mi manera De Patricia Casabieja Rode 41 Y bueno Se nos viene Papá Noel Se nos viene Navidad Para el programa